Por favor, madre. Madre. Qué pena, don Fernando. Retírate. Sí, señor. ¿Tuvieron suerte? Ya me enteré que el zorro se apareció y evitó que quemaran la misión. ¿Cómo fuiste capaz de hacerle daño a tanta gente inocente? Te lo advertí desde hace mucho tiempo. Yo iba a destruir todo lo que tú amaras y te consagrabas. Y yo no amenazo, en vano. Y devuélveme mi cofre. Ahora entiendo por qué lo estabas guardando con tanta ansia. Con tal desesperación. Ya lo vi todo. Aquí en tu diario dice... Es el hombre que siempre ha anhelado el ser que más se ha amado toda la vida. Están escritos los mejores momentos de tu vida. Me imagino que fueron conmigo. Tú convertiste los mejores recuerdos de mi vida en una pesadilla, Fernando. Mentira. Eso es mentira. Devuélveme mis cosas. Es mentira. O no. Mejor quédatelas. Y quémalas. O desaparécelas. Porque ahora solo forman parte de mis malos recuerdos. Es mentira. Eso es mentira. ¿Cuándo vas a entender... ¡Eso es mentira! ¿Cuándo vas a entender que yo escogí un camino diferente? Un camino en el cual tú ya no tienes entrada, Fernando. No, estás equivocado. ¿Cuándo lo vas a aceptar? Acéptalo de una vez. Por favor. Tú y yo nacimos para amarnos. Debajo de este hábito. Que oculta tu belleza. Que oculta tu cuerpo. Tu piel me está deseando. ¿Cómo te atreviste a hacerme esto? ¿Madre? ¿Cuándo vas a tener un camino diferente?